EPM financia con más de 10 mil millones de pesos la construcción y desarrollo de los planes de ordenamiento territorial de los 12 municipios del área de influencia en Hidroituango. En los municipios de Toledo, Peque, Urítica y Liborina ya se acordaron los planes de ordenamiento territorial. Y en los ocho municipios restantes, la Escuela de Planeación Urbano Regional de la Universidad Nacional, sede de Medellín, con el apoyo de EPM, adelanta la gestión con las administraciones locales. Permitiendo que ese estructurante que es el embalse, que va desde Santa Fe de Antioquia hasta la presa que es Hidroituango, alrededor de 75 kilómetros, pueda generar, digamos, todo un proceso de planificación territorial. Y es por eso que estamos acompañando y apoyando de manera económica y técnica, acompañados de la Universidad Nacional de Medellín. EPM apoya en su financiación a los 12 municipios del área de influencia de Hidroituango para actualizar los esquemas de ordenamiento territorial y el plan básico de ordenamiento territorial para el municipio de Hidroituango. Más de 10 mil millones de pesos en la actualización de estos planes de ordenamiento territorial. Digamos que esto abarca dos instrumentos importantes, que son todos los estudios de amenaza y riesgo. De los 12 municipios del área de influencia, en su mayoría la actualización de estos instrumentos no se realizaba desde el año 2000. Al realizar esta gestión con cada una de las administraciones municipales, están teniendo unos instrumentos que les van a ayudar a cumplir de alguna manera con su competitividad y desarrollo sostenible. Las comunidades del área de influencia han participado en 200 encuentros durante los procesos de construcción y actualización de todos los instrumentos, además del acompañamiento de profesionales en el proceso de desarrollo a las alcaldías municipales. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias!